... Esta es la primera y única instalación de Airsoft en Valladolid. Está en Zaratán y sus creadores son tres jóvenes vallisoletanos... ...que han comprado dos naves donde recrean campos de batalla. Se pueden hacer juegos de hasta 10 contra 10 en partidas que duran dos horas... ...y existe la posibilidad también de jugar de noche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los talleres de verano para niños más particulares, distintos y sorprendentes... ...que hemos visto se ha celebrado todo este mes de julio... ...en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano. Acabo de terminar esta mañana y hemos estado. Varios ilustradores han pasado por las aulas para enseñar a los niños... ...de 5 a 10 años a dibujar elementos con los que no están familiarizados. Esta semana les ha tocado dar forma y color a historias creadas... ...sobre adjetivos y sustantivos enumerados al azar. El resultado en unos minutos. Queda una semana para la segunda edición del Festival de las Artes de Serrada. Del viernes 8 al domingo 10 se presenta un cartel donde priman los artistas locales. Tanto compositores e intérpretes como DJs, pero también habrá músicos y actores nacionales. Van a venir desde 30 creadores. Música seguro que seríamos todos un poco más infelices y nos faltaría siempre algo... ...el buscar esa banda sonora que al final es nuestras vidas. Y este es el nuevo centro cívico de San Cebrián de Mazote. Lo acaban de inaugurar. Todo lo que se organice allí a partir de ahora recordará a los tres jóvenes del municipio fallecidos... ...y que dan nombre a este edificio. Se han construido 300 metros cuadrados para todo tipo de actividades sociales que quiera hacer la localidad. Música